Sí, nos gustaría en primer lugar saber cómo trabajan desde ADOM, a qué se dedican, cuál es la tarea que hacen. Bueno, yo soy la vicepresidenta de la asociación, cada uno tiene su cargo dentro de la asociación, pero la verdad es que todos hacemos un poco de todo, porque somos todos papás, que tenemos hijos con síndrome de Down. No somos un centro terapéutico, que por ahí mucho la gente se confunde con eso, no brindamos terapias. Pero sí tratamos de brindar contención, información a las familias que tienen hijos con síndrome de Down. Y lograron algo muy lindo, que es que el síndrome de Down esté dentro del calendario, ¿no? Exacto. Bueno, eso hacemos, diferentes actividades que ayuden a la inclusión de ellos. Entonces, por ejemplo, hablamos con Dirección General de Escuelas para que esté el día del síndrome de Down dentro del calendario escolar, para que se hable el 21 de marzo. Perfecto. Este, precisamente, se eligió el 21 de marzo, porque el síndrome de Down significa que no es una enfermedad, sino es una condición genética. Totalmente. Que se da cuando hay un cromosoma de imagen, el par 21. Por eso es el 21 del 3, el día internacional del síndrome de Down. Esto lo han logrado a nivel provincial, no es nacional, es solamente a Carmen Dosa. No, eso, lo del síndrome de Down, el día internacional. Exactamente, el día que esté en el calendario escolar, sí, acá en provincia. Sí, eso sí, a nivel provincial. Y lo demás es a nivel internacional. Ya estaba, a nivel internacional, totalmente. No, lo que está dentro del calendario, sí. Claro, y que implica que esté en el calendario, brindarles a los chicos un día donde se charle de esto, donde conozcan un poco más. Exacto, que bueno, incluso, no sé si lo han visto, que muchas escuelas se prenden y van todos con las medias disparitas. Sí, claro. Que es re lindo, es re lindo, les encanta. Y bueno, es como un disparador para hablar de la inclusión, de que todos somos diferentes y que eso nos hace iguales. Perfecto, entonces bueno, es muy lindo. Y ustedes, Bauti, te podés sumar, vení. Yo te invito, mira, tenemos chocolates, tenemos chocolates, mira. Bueno, vos quedate ahí, hablamos con tu mamá un ratito, nosotros acá la entretenemos. Bonito mi amor, quédate tranquila, que ahí lo van a cuidar. El pánico escénico, así que no lo vamos a hacer venir acá al estudio, al menos que le quieran un ratito. Bueno, y desde dónde también trabajan para ayudar a esos papis que vienen con desconocimiento, con incertidumbre, a la hora de recibir un chico con síndrome de Down en la casa. Exacto, tenemos diferentes grupos de edades, tenemos los que recién empiezan, que son los recién nacidos. Los bebitos. Exacto, y bueno, ellos tienen una contención distinta porque recién empiezan, porque son papás que no... Es un mundo nuevo. Exacto, es un mundo nuevo, no se lo esperaban. Bueno, a mí también me pasó en su momento, entonces eso es lo que tratamos de hacer a través de la experiencia, poder ayudar a otros papás e ir abriéndoles caminos. Claro, por supuesto. Si tuvieras que darle un mensaje del otro lado a alguna mamá que te está viendo y que tiene miedo y no sabe, y uno por ahí dice, no sé si voy a poder, ¿qué mensaje le darías? Sí, o sea, si recién se enteran, si recién, así sea, en la panza o en la sala de parto, porque a mí me pasó, por ejemplo, que me enteré recién en la sala de parto. Ah, pero hay maneras de enterarse antes. En las ecografías. Claro, pero a mí la ecografía me salió bien, así como un montón de mamás, eso es normal. Claro, vos cuando te hacés las ecografías, tenés la ecografía de las 12 semanas, en donde ahí te dicen, miden al bebé y te dicen si tiene alguna dificultad o algo, y ahí te enteras, si viene con algún síndrome, pero bueno, no sabía. O con algún fenotipo, ¿no? Todo, la mayoría de las cosas se dan en esas ecografías, obviamente que pueden resultar otras ecografías con otros resultados, pero esa es como la que todos le tenemos miedo, es ecografía. Y la mayoría de las mamás y papás se enteran al momento en que nace el niño. La gran mayoría, sí. Así que, bueno, según eso, más allá de que se enteren antes o después, lo que yo les recomiendo es ir paso a paso. Ajá. Es vivir el momento, es sentir todas las emociones que se les pasen, y está bien todo lo intenso que sea, está perfecto. Y permitirse sentir cualquier cosa que no es culpa ni nada. Sí, porque uno tiene que hacer un duelo por el hijo que esperaba, para poder recibir al que vino. Claro. Y si vos no haces todo ese proceso, no te permitís transitar todas esas emociones, bueno, obviamente cuesta un poquito más, pero está bien tomarse su tiempo, está bien llorar, está bien estar alegre, está bien pasar por todas las emociones. Pero luego de este duelo, ocuparse, empezar a trabajar. Exacto. ¿Y cómo es tener un niño con cibermedo? Vos tranqui, porque Bauti está gritando, pero vos relajate, porque está cuidado, está mimado, así que supiera todo lo que hace por ahí. Vos tranqui. Bauti, a vos te quiere, sos su favorita, Dani. Bauti está, ¿a quién le está gritando, señor? Ojito, ¿eh? Ojito, ¿eh? Bauti, ¿sabes qué hay acá? Chocolates. Escuchame, ¿quién está ahí en la tele? ¿Dónde está tu mamá? No, ¿la ves a tu mamá ahí? Ahí está tu mamá y ahí estás vos. Ahí estás vos. Mirá. Está jugando, ya que otro Marcelita se lo llevó. Bueno, estábamos charlando, ¿cómo es tu día a día con Bauti? ¿Cómo fue el primer momento en que te enteraste que él tenía esta condición? ¿Cómo te preparaste? Bueno, cada uno es totalmente distinto, cada uno atraviesa un proceso distinto, porque también depende del entorno, de la familia, de las costumbres. Ajá. Por suerte, bueno, yo por ahí quizás tengo una familia un tanto flexible, entonces eso me permitió, tal vez que no sea tan largo el duelo. Claro. De la aceptación y demás. Sí, el primer día, como a todo el mundo, fue como un shock. Impactante, claro. Claro, porque no me lo esperaba, fue en la sala de parto, fue como una cosa extraña. Y después fue preocupación, preocupación porque... Por su futuro, ¿no? Claro, quizás muchos piensan que van a ser el día que yo no esté. Totalmente. Primero. La educación, todo, me imagino. Todo, muy preocupada. Y aparte que me sentía mal conmigo misma de decir, ¿cómo puede ser que nunca me interesé? ¿Cómo puede ser que nunca? Yo sabía como lo básico de lo que era el síndrome de Down, pero no sabía más allá. Yo sabía solo que tenían rasgos parecidos, que tenían algún retraso mental, pero no sabía que tienen hipotonía en los músculos, que significa que tienen los músculos muy blanditos. Por eso, desde bebés, hay que estimularlos tanto para que ellos puedan sentarse, para que puedan pararse, para que puedan caminar. Para que puedan tomar la teta incluso, ¿no? Todo, todo, claro. Y todas estas cosas las van aprendiendo en lo que han armado ustedes acá en Mendoza, donde se van dando consejos de mamá, mamá que no saben, o las que ya tienen hijos más grandes y vienen con su experiencia. Esto es lo que han logrado ustedes. Eso es algo. Ya surgió, empezamos como un grupo de WhatsApp donde nos contábamos las diferentes experiencias y nos dimos cuenta que para poder tener más fuerza y lograr más cosas teníamos que hacer algo. Y que era, bueno, hacer una asociación. Y bueno, fue así que logramos diferentes cosas, hemos hecho también una planilla de seguimiento de salud de los chicos desde que nacen hasta los 16 años, que eso lo tenemos en nuestras redes, está libre para quien quiera. ¿Cómo son las redes? Es la asociación Down Mendoza en Instagram y en Facebook. Donde sea nos escriben si necesitan esa planilla de seguimiento de salud, que la podemos pasar. Tenemos las curvas de crecimiento que también son distintas, no son las que te vienen en la libreta de salud cuando nace tu hijo. Bueno, eso es re importante tener, son por ahí cosas básicas. No, no, pero está bueno que lo digas y que lo cuentes porque del otro lado seguramente hay alguien que desconoce esto y generar una red y una contención me parece re lindo. Y también lo que han logrado, el asegurar por ahí el futuro de los chicos, por ejemplo, me contabas. Ayudarlos a insertarse en la comunidad. Exactamente, con el tema laboral, hablaste con la cámara de hotelera de que les aseguran a los chicos que puedan trabajar o en distintas actividades. Claro, es lo que tratamos de hacer, diferentes convenios con empresas. Bueno, en ese caso fue hace varios años ya, con la cámara hotelera, que en realidad fuimos puente. Conectamos un centro terapéutico con la cámara hotelera para que los chicos, los adultos puedan trabajar ahí. Y hablabas... Entonces... Sí, perdón. Lo que tratamos es de trabajar desde diferentes áreas para que los chicos puedan tener las puertas abiertas. Porque nosotros lo que queremos y lo que creemos es que ellos pueden tener una vida adulta independiente. Y para que ellos lo puedan lograr, lo básico es trabajar con las diferentes áreas de la sociedad, sean clubes, sean... Es muy importante el laboral, el laboral de la sociedad ahí, en integrarlos y decir por qué no puede trabajar. Y se ve mucho que hay chicos... Y abrirles la puerta a esos puestos de trabajo que vengan y los ocupean ellos. Y ya tenemos un mensaje para nadie. A ver... Mira, me pregunta, Andrea Pacífico de Dorrego, ¿cómo fomentar la autonomía e independencia del chiquito Dau? Bien. Y soltándoles de a poquito la mano y que ellos abran su camino. Eso es re importante. Es que también las madres ahí somos medias en todo sentido. Totalmente. Son nuestros hasta los 15, 18, no te suelto, ¿no? Pero también, madre, quizás hay muchas mamás o papás que dicen, él no puede comer solo. Él no puede y está bueno no ponerle esos límites, ¿no? Porque se lo terminan creyendo ellos que no es así. Exacto. Por eso fue que surgió la idea cuando hicimos lo del convenio con la cámara hotelera, porque había muchos chicos que no sabían tener una cama o no sabían planchar. Y también una forma de ayudarlos para su autonomía, ¿no? A los grandes. Y sí, bueno, para eso es fundamental que sobre todo nosotros... La madre, la madre. Totalmente. Podemos creer... Y hay más preguntitas para nadie. Creer en ellos, darle su espacio. A ver, a mí me pasa también, no es que soy... Me cuesta un montón a veces soltar, animarme a dejarlo, que pruebe, que intente, si se equivoque, no importa y... Como cualquier niño. Pero la inclusión comienza desde casa, ¿no? Sí, totalmente. Podemos soltarle de a poquito la mano y que él se anima a descubrir y a explorar como todo niño en definitiva, ¿no? Es que es así, las madres somos así, pensamos que hasta los 18 no van a saber comer solos ni bañarse y no, ellos tienen que soltar y también tienen que vivir y aprender de todo. Exacto.